Sabaneta primero, la mejor plataforma para estar informado. 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 Te puedo decir que es más del triple de lo que esperábamos, sinceramente. Y me siento de verdad honrada, agradecida de la presencia de todas estas mujeres aquí, apoyando a mi esposa. Tú siendo ya, siendo el quiroleto diputado, tú como mujer, como esposa, ¿tienes algún programa a desarrollar al lado del diputado? Claro que sí, tenemos muchísimos programas muy buenos para que sobre todo, que integren lo que es la participación femenina. Que ya en este momento lo vamos a ir desarrollando y afiliando. Gracias. 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 Gracias.